Bueno, ya tenemos todo listo, como veis, con todos estos productos, todo muy sano, tenemos el estudio preparado y ahí viene la sorpresa. ¡Vamos! Bienvenidos a mi canal. Hoy yo soy tu cocinero. Sí, volvemos a los vídeos de cocina. Hoy, como podéis ver, todos estos ingredientes va a ser para un pastel sano integral, es un bizcocho sano integral de arándanos. Muy rápido de hacer y muy bueno. Ahí vamos, vamos a necesitar semillas de chía, aceite de oliva, harina integral de trigo, bebida vegetal, sirope de agave, arándanos, aceite de coco, almendrita y dos yogures naturales de natal sin lactosa. Así que vamos a ponernos manos a ello. ¡Vamos! Hemos cogido papel de horno, lo hemos recortado a medida y hemos engrasado bien con un poquito de aceite de oliva, lo que sería toda la base. Y hemos puesto el papel para que no se nos pegue. Ahora añadimos el agua a la chía. Lo que haremos es, mientras vamos preparándolo, si vemos que ya ha cogido todo el agua, pues he echado una cucharadita de agua a la chía. Hemos calentado de mientras también el horno a 180 grados y así ya lo tenemos todo preparado. Siguiente paso. Vamos a poner, tenemos aquí una taza y media más o menos de una taza normal, harina integral. Vamos a echar ya. Eso es. Ahora le vamos a echar los dos yogures desnatados sin lactosa que habéis visto antes. Le vamos a echar el sirope de agave que le hemos echado un par de cucharaditas. Ahí va. Y nos ayudamos de esto para que no se quede nada. Eso es. Eso es. Le vamos a echar ahora una cucharada grande de aceite de coco. A ver, que vamos a ayudar aquí. Eso es. Y aquí tenemos media tacita de aceite normal. ¿Veis? Y aquí tenemos media tacita de aceite normal. ¿Veis? Y también se lo echamos. Eso es. Y ahora lo que vamos a hacer es removerlo todo y cuando lo tengamos listo, lo vamos a echar al alándanos. Ahora, ya que lo hemos removido un poquito, le hemos echado la chía, le hemos quitado un poquito el agua que tenía y ahora lo vamos a remover bien, 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 bien con el automático. Ahora ya tenemos toda la mezcla bien hecha y bien preparadita. Ahora le toca mezclar. Ya tenemos los arándanos previamente limpios. Me gusta bastante los arándanos. Entonces le vamos a echar, vamos a echarle tres puñaditos más o menos a vista. Así. Y lo mezclamos todo. Otra vez ahí, un poquito. No mucho, simplemente un poquito. Mira, así. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que tenemos más o menos mezcladito, es echarlo todo en la base. Entonces, lo terminamos de poner aquí, echamos de lado y vamos a ello. Le damos con una espátula de estas. Y ahí vamos. Ahí, ahí, ahí. Vámonos. 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 Ya está. Ahora que ya tenemos más o menos la mezcla hecha Vamos a echarle un poquito de arándanos por encima Así más o menos, que tenga un poquito de color Así Y así Y le vamos a echar un poquito de almendra de esta picadita Por encima para darle un toquecito Ahí Ahí, ahí Por todo el lado Perfecto Ahora vamos a meter en el horno 40 minutitos Y a ver que sale Os va a encantar Nos vemos en 40 minutitos Lo acabamos de sacar Esto tiene un olor Que vamos, no lo podéis ni imaginar Vamos a esperar un poquito Que se refrigere y lo probamos Y lo vamos a presentar guay Eh, que pintaza tío Aquí tenéis el bizcocho Fit Eh, ya sabéis Eh, ponedme abajo en los comentarios Que os ha parecido Yo creo que es una receta muy fácil Sencilla de hacer Eh, muy sana Y como veis no hemos usado Ni harinas normales Ni levadura Así que es todo integral Es fruta Así que os animo a probarlo Os animo a probar postres saludables No hay que dejar de lado el postre Siempre digo que siempre hay que tener ese snack saludable Y así que esta es una de las recetas que tantos me habéis pedido Así que nada Dadle abajo A los comentarios Si lo habéis probado Si tenéis variantes Si os ha salido bien Si os ha salido mal ¿Vale? Y nada Y también si tenéis cosas para mejorar Abajo Eh, dadle a like si te ha gustado el vídeo Y nos vemos en otra receta Así que un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!